Muy buenas tardes, tengo el agrado de estar con ustedes y agradecer a la Universidad de Córdoba a través de este trabajo tan importante que están realizando mediante los programas y el Comité de Solidaridad con los Pueblos. En este segundo seminario internacional, que se trata justamente de repensar las democracias en América Latina, hoy cuando tenemos grandes dificultades y al mismo tiempo grandes posibilidades a nivel de nuestro continente. Soy ni la heredia, médica de profesión, pero bueno, con varias actividades y varias experiencias, pero para mí me interesa muchísimo relevar la actividad dentro de lo que ha sido la lucha por los derechos humanos y sociales o colectivos, porque entiendo que el derecho a las personas depende de que hayan derechos colectivos, no son individuales los derechos, ¿no? En este sentido, yo formo parte de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos aquí de Bolivia, que es una asociación que se formó en fines del 70, 80, 70, y al mismo tiempo he formado parte, he sido ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, FEDEFAM, para la cual conozco y seguido ha estado desde su primer congreso del año 80 y con dificultades organizándose. También he formado y presidido la Comisión de la Verdad de Bolivia, que es una institución que se ha formado muy tarde, en realidad es la que se ha formado, la última en formarse prácticamente en Latinoamérica, a pesar de haber sido el primer país que constituyó un comité de investigaciones sobre las personas desaparecidas en el año 82, cuando hubo la caída de la última dictadura y el ascenso del presidente, que estaba elegido democráticamente, pero antes de que él se posicionara, pues no lo dejaron, hubo un golpe de estado. En ese sentido, me permito intervenir y agradecer y llevar también el apoyo que tienen de varias instituciones entregadas a FEDEFAM, indudablemente que es un tema de enorme importancia. En este sentido, el seminario que están llevando adelante y el tema central que es repensar las democracias en América Latina, contradicciones y potencialidades, evidentemente es una reflexión que tiene límites, horizontes. Hoy, tomando nota de que nos encontraríamos en una etapa aparente de democracia, una democracia formal, ciertamente. Y digo aparente porque nosotros conocemos cuáles son las circunstancias en que se han ido dando. Yo quisiera empezar esta reflexión tomando nota de lo que es la crisis de la hegemonía, ¿no es cierto? Hoy estamos en un periodo, en una etapa muy crítico a nivel mundial, porque se está debatiendo y discutiendo el tema de la hegemonía. Es decir, Estados Unidos está buscando defender, mantener la hegemonía a nivel mundial, en tanto que hay una crisis, porque hay otras fuerzas, otras potencias, que se han ido desarrollando y que hoy están en franco debate. Y definitivamente las guerras que se están produciendo en la actualidad, como es la de Ucrania, o lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con Palestina, etc., no significa otra cosa que el reacomodo o el acomodo de estas fuerzas tan importantes que hacen a la hegemonía de Estados Unidos, y que con seguridad el continente que va a entrar y que está en riesgo mayor es justamente el continente americano, nuestro sector latinoamericano, porque ellos consideran que son el transpatrio y, por tanto, su propiedad. Eso podríamos verlo de a poco, ¿no? Entonces, este primer cuarto del siglo, de este siglo XXI, en definitiva, está marcado por un nuevo hito en la historia de la humanidad. No solamente se han producido reconfiguraciones en el proceso de reacomodo de la geopolítica, como decíamos, sino también su transición hacia un geopoder, entendido este como el poder mundial. Es decir, ya no se trata solo de controlar territorios físicamente, sino que existe una lógica, una discusión, uno disputa por el geopoder a nivel mundial, ¿no es cierto? Un geopoder que le permite imponer reglas de juego en el mercado, en las relaciones, etcétera, que hacen el mundo capitalista. Es decir, hoy lo que se está discutiendo es un gobierno mundial manejado por una oligarquía de apenas unas cuantas decenas de familias que son tan poderosas económicamente que la mayoría de los estados del mundo, ¿no? Y que juegan un papel fundamental, están jugando un papel con todas las posibilidades del poderío que los tiene sobre el mundo. Es decir, cada vez los territorios están agredidos por el uso de estas capacidades económicas, de tal manera que está poniendo en riesgo incluso el propio medioambiente y el planeta. Una prueba importante que tenemos actualmente y que ya no nos sorprende, son la actitud de este señor Elon Musk, Elon Musk, que es el más rico del mundo, o por lo menos uno de los más ricos, quien ya no se ha limitado a ejercer el poder económico, tal vez desde el escritorio, sino que hoy está en una actitud, como un actor en la política mundial, y particularmente estadounidense actualmente, ¿no? Es decir, es uno de los multimillonarios disfuncional a todo el funcionamiento democrático del mundo y que tiene la osadía, pues de otra manera no puedo nombrar, de inclusive amenazar, amedrentar a países en que él podría dar un golpe en cualquier país. Y esa ha sido su declaración en 2019, cuando en Bolivia se produjo un golpe de Estado y que él, de manera muy desfachatada, indicó que podía dar un golpe realmente porque le interesa el litio, ¿no? Donde una riqueza que Bolivia tiene en su territorio. De esa manera estamos hoy, o en esa lucha donde nos encontramos hoy. Es decir, es una hegemonía, es un geopoder donde estas pocas familias están diriñendo y están dirigiendo el mundo. Y entre ellos existen, pues, los grupos judíos, de verdad que también están no solamente dirigiendo, inclusive teniendo un papel tan fuerte sobre los poderes legislativos de Estados Unidos, sino que además estos le rinden pleitesía al señor Estemetanyahu, que realmente da espanto, inclusive, en nombrarlo, ¿no? Porque su actitud ha llevado a que inclusive ese poder legislativo de Estados Unidos termine haciéndole reverencias a un asesino, ¿no? Que están llevando al borde el equilibrio del mundo y obviamente nos duele muchísimo lo de Palestina. Entonces, yo quería, quisiera plantearse que todos son, todos los estudiantes, todos los que están inscritos en este seminario tienen ya carrera realizada. Sin embargo, me parece muy importante, ¿no? aclarar, este, para luego arribar a las ideas, indicando que la base fundamental de la economía capitalista ha sido, siempre ha sido desde que se ha ido constituyendo la base fundamental de la lógica capitalista ha sido siempre la explotación de la mano de obra. Es decir, la mano de obra como el elemento o la parte sustantiva factible de explotarla porque está constituida esa mano de obra por gente pobre capaz de vender o su única posibilidad es vender su fuerza de trabajo y, por tanto, la explotación de aquello sobre la cual siempre han sido las ganancias. Y el otro elemento importante es el capital depositado en la producción, ¿no es cierto?, que es el capital que se irá multiplicando en la medida en que haya mayor explotación de la mano de obra y, por tanto, también preocupada en mejorar las capacidades de su equipamiento mecánico, eléctrico, etcétera. De esa manera, este, ha generado mayor producción en el mismo tiempo y con los mismos costos para ello, pero ha mejorado su producción. pero hoy la tecnología en realidad ha logrado desplazar incluso la mano de obra física y a esta, la mano de obra física no bien calificada o siendo calificada necesita trabajar, se la usa para tareas más bien secundarias y, por supuesto, menor remuneradas. Ya no les interesa en mucho la experticia física sino en ciertas áreas, sino que les interesa la, este, la formación intelectual, la capacidad intelectual, la experiencia a través de todo lo que significa los medios informáticos con los cuales ha, este, ha logrado aumentar su producción y ha rescindido utilizar, este, a las muchedumbres empobrecidas, ¿no? Este es un tercer elemento que hoy juega un papel de importante en la lógica de la modificación de la forma de trabajo y de producción. Este, hoy, este, los trabajadores tienen mejor formación académica, intelectual, pero al mismo tiempo, este, han ingresado en una lógica de trabajo absolutamente flexible porque ya los intelectuales producen desde su computadora desde su casa no necesitan fábrica, no necesitan elementos, de tal manera la explotación es cada vez menos costosa para la, que se llama, para el gas y les permite tener, perdón, mayores posibilidades de ganarse. Y lo último es la explotación de los recursos naturales como insumo fundamental, ¿no?, para la producción y el enriquecimiento, recursos naturales que siguen siendo necesarios, pero cada vez más se van yendo hacia aquellos recursos estratégicamente más importantes para la nueva tecnología, ¿no? Y para aquello, pues, si necesitan destruir la tierra, la tierra lo van a hacer, ¿no? Y lo vamos a ver. Este es un elemento, es decir, los cuatro elementos me parecen importantes indicar, reiterar, que las nuevas tecnologías han llevado a prácticamente destruir, debilitar a la capacidad de agremiación que tienen los obreros, los explotados y cada vez han entrado en una lógica de flexibilización laboral de tal suerte que han logrado disminuir inclusive los costos, ¿no? Es evidente que la dilución del cambio socialista en el año 90 y con ella la alternancia de modelos de construcción de la sociedad ha dado lugar al imaginario del fin de la historia, ¿no es cierto? Y la imposición de un modelo capitalista como triunfante y como verdadero triunfante la aplicación del nuevo modelo de desarrollo económico que es el neoliberalismo. Es decir, que no podemos dejar de considerar estos elementos para pensar ¿y ahora qué hacemos? Entonces, el modelo neoliberal que achicó al Estado como instancia central para el desarrollo de las naciones llevó a la privatización de todas las que ha podido incluyendo salud, educación, etcétera, porque la gente, las personas en general deben pagar en la lógica neoliberal. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en Chile y todavía Colombia no logra avanzar porque existe una fuerte resistencia de los grupos empresariales a dejar de tener en salud una fuente de riqueza importante porque si hay algún sector que además de la guerra o la producción de armas genera riqueza es salud y por tanto necesitan que esta seiga privatizada. ¿Y por qué salud? Porque cada vez más la utilización de la necesidad de digamos de ver el cuerpo como una como un lugar como un espacio como un territorio vamos a decir donde se puede invertir sea para el cuidado o la belleza esto tiene un costo y por tanto genera en las personas la necesidad de su no solamente de estar sano sino también de estar bellos ¿no es cierto? Y bueno y para esto el desarrollo tecnológico y la fe en la tecnología que ha sido puesta por los grandes capitales para la manipulación de todo lo efectivo de manipular este ha permitido aumentar las ganancias ¿no es cierto? y nos ha puesto hoy en una situación muy crítica un otro elemento importante es la manipulación genética para aumentar la producción de vegetales y animales ¿no? lo cual nos está poniendo en el límite de la sobrevivencia ¿por qué? porque para aumentar la producción por ejemplo de vegetales o granos como es el caso de la soya y por qué no del trigo o del maíz pero ¿por qué la soya? porque es el elemento o es el alimento que están utilizando mucho más para el ganado se ha ganado vacuno porcina etcétera es la soya y es una soya manipulada a través de transgénicos y el uso del glifosato un glifosato que está generando realmente distorsiones genéticas y cáncer ¿no? es decir el cáncer ha aumentado por el uso tanto del glifosato como que en la producción del ganado vacuno porcina etcétera en grandes cantidades porque han logrado la empresa extasiar o atraer al mundo oriental la China etcétera que antes no consumía o consumía muy poco el ganado vacuno la carne vacuna hoy es pues un comercio y un mercado enorme por tanto la producción de ganado es tan grande que ha llevado a que regiones grandes prácticamente todo el Paraguay parte de la Argentina y hoy está ingresando muy fuerte en Bolivia en verdad están dedicados a la producción de soya a través de los transgénicos y el uso de glifosato entonces ¿qué es lo que han generado al mismo tiempo sino una destrucción de la tierra y una contaminación terriblemente alta todos estos elementos para el capitalismo hoy para el capitalismo hoy no le interesa cuál es el daño que pueda haber en el planeta lo que le interesa es tener comercio pero al mismo tiempo pareciera que para es evidente que para el capitalismo es importante o es necesario disminuir el número de pobladores hay muchos hay mucha gente adulta mayor que cuesta mucho y ojalá hay que matarla pues no o hay mucha gente pobre y por tanto el uso de cualquier mecanismo que permita disminuir la población parece que está siendo utilizada es una lógica neomastusiana ¿no es cierto? para la cual se están utilizando varios medios ¿por qué no pensar el uso o la manipulación genética para digamos para para generar epidemias ¿no es cierto? con grandes dudas sobre estas ciertas epidemias son naturales o son producidas como ha sido el caso del COVID la verdad que ha generado no solamente la muerte de millones de personas la mayoría ha sido adultos mayores ha sido gente pobre discapacitada y con pocas posibilidades de asistencia ¿no? entonces como que ahí existe una lógica de destrucción inclusive pues la gran interrogante ¿qué es lo que está ocurriendo en Palestina? que a nombre del sionismo no se busca digamos poner contra la pared a los palestinos sino se busca destruir la simiente ¿no? es decir por eso es que la agresión contra niños y mujeres es tan grande que ocurre que pareciera que a nivel internacional europeo etcétera no tienen ninguna capacidad de control y no la tienen tienen capacidad pero no quieren porque es un medio económico entonces entrar a aquello ¿no? y estar claro que para los capitales solo sirve aquello que aumenta el capital inclusive no les importa la diversidad de la naturaleza por ello es que se están quemando extensiones de bosques y con ella la diversidad de animales y vegetales es considerada inútil ¿no? es inclusive han llegado a privatizar el agua como es en el caso de Chile que está privatizada y que el agua está siendo utilizada por los grandes empresarios productores de de elementos vegetales o la contaminación del río y del mar para aumentar la producción de salmón a costa de destruir el medio ambiente este el medio acuífero o acuífero del mar que se yo en la costa marítima de Chile en el sur justamente en la zona donde viven los mapuches ¿no? o zonas que han sido de los mapuches esto me parece importante y arribar al tema de los roles asignados a los países del tercer mundo ¿no? y en estos países del tercer mundo nos encontramos o nos encontraríamos Latinoamérica ¿no? países del tercer mundo que de ser básicamente países exportadores primarios de producción primaria de recursos naturales y exportadores este hoy pareciera que no pueden seguir siendo los mismos es decir ya no ya no somos los mismos que en el siglo pasado y por qué no solamente por la por la disrupción popular sino porque también el capitalismo que es salvaje en su intento de control de las materias primas ha generado a su vez crisis ecológicas que se han extendido a nivel mundial que en menos de 100 años ha puesto en riesgo no solamente el equilibrio del planeta sino el futuro de la humanidad y la vida sobre el planeta este es un tema muy importante lo que está ocurriendo como elemento crítico a nivel de el cambio climático de la crisis psicológica mundial entonces hay un límite en la capacidad del planeta para continuar con el mismo ritmo de explotación y si bien la fe absoluta en la tecnología se mantiene al punto de digamos de destruir patear los acuerdos de cambio climático a nivel mundial como lo ha hecho Estados Unidos cuando no ha querido firmar los acuerdos en París después un poco se retractó pero igual y hoy con la guerra en Ucrania la producción y el uso de material contaminante es cada vez mayor entonces pues ha pateado Estados Unidos y ha pateado los acuerdos climáticos y el medio ambiente está mostrando un ritmo de destrucción elevadísimo ¿no es cierto? y no sé si podrá no es posible o por lo menos la percepción es que no será posible modificar este la digamos la contaminación porque el nivel de anidido carbónico es tan grande que cada vez más estamos contra la pared decir que hoy en estos días acá por ejemplo en toda la Amazonía y Bolivia que tiene una Amazonía estamos en un incendio catastrófico enorme donde por primera vez miles si no millones de árboles están siendo destruidos están siendo quemados y por tanto vamos a tener una frontera amazónica cada vez más despoblada realmente es muy grande y lo mismo ocurre en Brasil y Perú ¿no? entonces seguramente un análisis crítico de las consecuencias que la adopción del modelo neoliberal no extractivista han traído a la América que han traído a la América Latina se trata de un modelo de desarrollo que ha generado dinámicas ecocidas en la región es decir consideramos que estos son ecocidas y que están poniendo a disposición los recursos estratégicos de los países que le integran ¿no? este estamos en una situación difícil ¿no? para la hegemonía unipolar en Estados Unidos el tiempo histórico también se ha roto es decir esta hegemonía unipolar que pensó que pues se terminó la competencia y el modelo capitalista habría de ser aplicado y que todo el mundo lo habría de aplicar en realidad también tiene su límite parece que el tiempo histórico de esa hegemonía unipolar se ha terminado se ha roto ¿no? y es difícil predecir o calcular qué pasará el mundo dentro de un año dadas las características en las que nos encontramos no solamente una lógica ecocida sino también que ocurrir dentro de esta disputa de la hegemonía a nivel mundial ¿no? este y en este sentido las democracias han sido puestas en controversia y ahí tenemos por ejemplo los países europeos que de pronto están sorprendidos o no sorprendidos por la irrupción de lógicas neofascistas ¿no? o fascistas entonces sin embargo por el otro lado tenemos grandes interrogantes porque este nuevos poderes como es la China que tiene esta capacidad enorme que ha crecido están siendo aparentemente fortalecidos pues últimamente hemos tenido la visita de mandatarios ¿no? es verdad a la China hoy se están produciendo encuentros lo mismo en la China y en Rusia que están dando nota de los cambios que están habiendo que evidentemente no va a haber un retroceso en un sentido tan grande que volvamos a lo que era ni siquiera al comienzo del siglo y un otro elemento importante es la fortaleza que tiene cada vez más son los BRICS ¿no es cierto? cuyo producto bruto es superior al del G7 que está formado por los países denominados desarrollados ¿no? y hoy seguramente va a ser más puesto que la incorporación de países de varios otros países va a generar una modificación mayor de tal manera que estamos en un momento de quiebre histórico internacional muy importante entonces pero al mismo tiempo parece importante porque eso nos da también luces y es que o nos da esperanzas y es que las contradicciones fundamentales también ha influido y ha movido fibras éticas importantes en muchas naciones pequeñas y explotadas del planeta particularmente del África que se ha levantado en contra del neocolonialismo aún vigente en sus países y han ido rompiendo su relación de dependencia particularmente con Francia que había seguido teniendo una presencia muy importante y también otros países sin embargo pues hay una disputa muy fuerte en este territorio norteafricano asiático para el control ¿no es cierto? es sin duda la presencia de Rusia y China con sus enormes economías las que ha generado también este impacto ¿no? en la vida política nos parece importante o me parece importante ubicar y no dejar de lado el conflicto entre Rusia y Ucrania de verdad que es un que si bien es una guerra intercapitalista porque Rusia no está no es ya no tiene un sistema socialista sino es capitalista ¿no es cierto? y la China tiene su forma de actuar pero pues es una es un proceso también capitalista entonces esta lucha ¿no es cierto? en realidad es una lucha y por el control de posiciones geoestratégicas evidentemente hay diferencias entre unos y otros la China no tiene la lógica de imposición territorial de imposición a través de las guerras sino su lógica es diferente pero no por ello podemos pensar que ya estamos en otro en otro en otro sistema ¿no es cierto? político pero sí en un sistema de mayor respeto pero bueno ahora hay que ver cómo continuamos en esto ¿no es cierto? de hecho son movimientos de interés también ligados a recursos naturales estratégicos y posiciones territoriales geopolíticas no quiero dejar de tomar nota y de puntualizar el levantamiento de Palestina contra Israel que es una expresión de luchas anticoloniales y antiimperialistas de nuestro tiempo y la lucha por un estado palestino entonces ahí se mezclan una serie de intereses tanto por el estado palestino como por la necesidad de los países musulmanes de mantener un control de su territorio y bueno aquí tenemos el juego de una cantidad de elementos entre económicos y políticos yo quiero arribar ya a América del sur o nuestro subcontinente es para indicar que la ola de progresismo de izquierda si bien no ha concluido ¿no es cierto? o por lo menos está siendo debilitado es cierto también que hay un nuevo ciclo yo diría una lógica ni tan nueva un ciclo de progresismos atenuados o debilitados ¿no es cierto? estos se han instalado en nuestro continente y esto es claro lo que está ocurriendo en el gobierno del Brasil inclusive el de Petro de Colombia ambas con profundas dificultades en la gobernabilidad producto de las alianzas que han tenido que ir realizando y una oposición de derecha muy cohesional en el caso de Bolivia también tenemos profundas dificultades en la gobernabilidad del actual presidente que elegido por golpe de estado en 2019 debió enfrentar desde el comienzo a las ansias de poder de los grupos del oriente del empresariado del oriente de Bolivia un empresariado agroindustrial particularmente y que tuvo un apoyo realmente importante del gobierno de Evo que vio una manera de atenuar las discrepancias y la oposición que había en el oriente hoy ese empresariado a pesar de que ha ganado y gana muchísimo porque realmente se ha demostrado que ellos no perdieron durante el gobierno de Evo al contrario ganaron y la banca también ganó muchísimo sin embargo hoy más allá del interés de estos grupos existe el interés muy importante de los Estados Unidos de destruir todo tipo de gobierno popular nacional porque necesitan controlar los recursos naturales que tiene Bolivia particularmente el litio el agua dulce ¿no es cierto? geostratégicamente Bolivia al encontrarse en el corazón de Sudamérica es un espacio de tránsito ¿no es cierto? de tránsito no solamente vial sino de tránsito inclusive de toda esta lógica de circuitos informáticos que existen a nivel digamos del espacio estamos en una situación compleja desde ello se suma lastimosamente la decisión de nuestro compañero tan importante que es Evo Morales quien hizo una gestión muy buena en su calidad de presidente sin embargo existe una obstinada decisión de Evo de retornar a la presidencia y lastimosamente hace el juego a las corrientes de oposición pues que le interesa echar abajo la experiencia importante que el propio Morales ha construido dirigido etcétera tal vez en este contexto el que digamos el que sale con mayor importancia a nivel de nuestro subcontinente es López Obrador en México que hizo realmente impulsó un extraordinario y aunque no logró profundizar cambios estructurales su posición sensata cuidadosa ha sido de alguna manera un paraguas de contención al imperio no quiero dejar de considerar Honduras en una situación también difícil con su historia su situación geográfica un país que siempre ha estado muy controlado y que hoy está siendo muy atacado entonces quiero pasar en este momento en este espacio que hoy ninguno de los gobiernos progresistas es garantía de futuras revoluciones de orden socialista es así como como vemos este es posible que probablemente producirán democracias más inclusivas pero no se no se que pudieran ser gobiernos que hicieran un cambio sustantivo estructuralmente no lo hicieron antes no parece que se pueda realizar en este tiempo entonces al mismo tiempo hoy nos encontramos con el retorno de un nuevo ciclo de gobiernos autoritarios este con diferentes connotaciones no sean esto bajo formas de gobierno como el de buloarte del Perú que gobierna de manera en realidad sustentada apoyada por todas las bancadas de la derecha este más corrupta del Perú este y gobernada por el imperio no gobierna para los peruanos y eso está así de claro por tanto un gobierno Perú que desde hace años está dirigida por gobiernos este de la derecha y que inclusive los anteriores años fue el espacio de construcción de lo que era el 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 pacto de de Lima cuyo función fundamental fue el bloqueo a Venezuela también a Cuba pero particularmente a Venezuela que hoy quieren volver a revistar en Lima porque ese es el espacio donde realmente el empresariado suramericano está muy asentado y donde la producción o la explotación de la materia de minerales es muy importante pero al mismo tiempo en esta lógica de lucha que se llama geoestratégica en el Perú se está construyendo un puerto muy grande de la China en Chancay que está un poquito al norte de la ciudad de Lima un poco más está dentro de la provincia y que ese puerto tiene es un puerto muy grande que tiene la posibilidad o está vista como una un medio de digamos de ir construyendo hacia una salida y articulación del Pacífico con el Atlántico este tema pues les pone los telos en punta a Estados Unidos porque ellos pues necesitan o están buscando este controlar evitar la presencia de la China y también de Rusia pero en este caso la China porque de hacerse ese corredor bioceánico favorecería enormemente a Asia China para poder llegar al Atlántico este y a la inversa no es verdad entonces ahí se están peleando algo un espacio geostratégico de enorme importancia y que también a Bolivia le interesa porque pasaría por el norte boliviano lo cual nos permitiría este disminuir la dependencia de los puertos chilenos y peruanos de alguna manera pero sobre todo chileno Ecuador está en característica tenosa similar a la de la del Perú Paraguay todos conocemos este ahí está concentrada por lo más reaccionario de la burguesía terrateniente y que intenta mostrarse ahora como un país de gran desarrollo claro como un país incluso modelo la han traído acá a Bolivia y el sector empresarial está ni siquiera la oposición piensa que es un modelo sumamente interesante lo que pasa es que es un empresariado realmente que ha vendido todo de su territorio y el movimiento popular está absolutamente en la cinco uruguay sabemos cómo es ha sometido a una oligarquía bien vacuna y pues ha dejado muy atrás la lucha revolucionaria que ha sido tan importante y ejemplar la uruguaya pero hay que hablar de Chile que está en total de proceso y bueno la argentina pues fatal ¿no? entiendo producto de una profunda crisis económica al haber entregado su economía a los fondos buitre y un gobierno políticamente complejo ha dado lugar un pie al actual gobierno de derecha francamente neofascista totalmente servil a Norteamérica israelita pareciera ¿no? lo que significa una amenaza sustantiva para el continente y particularmente para Bolivia entonces solamente terminar en esta parte y frente a este panorama Venezuela hoy desiste pues lógicamente los ataques de la subversión imperialista y todo aquello y se defiende bien porque ha sabido es decir es el país más importante después de Cuba porque ha sabido organizar y armar a su pueblo ¿no? ¿verdad? y es el pueblo el que ha logrado digamos aguantar los años de enorme agresividad y hoy está en una actitud de lucha muy importante al margen de las críticas que se le puede hacer a Maduro sin embargo es un país que ha mantenido una actitud fuerte sólida y al mismo tiempo antiimperialista ¿no? para nombrar Cuba que es entonces en esta parte yo creo que es importante poner sobre la mesa algo que nos interesa ¿no? porque forma parte de qué es lo que va a ocurrir con nuestro continente lo importante es la actitud que tiene hoy Estados Unidos que a través del comando sur ha decidido copar militarmente el sur continente tenemos aparte de los bases que existen bases militares que existen en Colombia que continúan siendo las mismas son 5 o 7 aproximadamente ha repuesto la base que tenía el Ecuador y que con Correa había sido sacada este está fortaleciendo su presencia en Chile en Perú en Paraguay ¿no es cierto? está copando el territorio argentino que ya ha dado una base tan importante estratégicamente en el extremo sur y también la presencia de tropa en los ríos argentinos con Paraguay y Bolivia ¿no? estos datos nos parece muy muy importante cuando veo desde Bolivia ¿no? porque se ve una suerte de encerramiento de Bolivia es decir está copado Perú nuestros límites con el Perú con presencia de tropa norteamericana que están dice que ejercitando este a la tropa peruana en ejercicios este Chile que hoy en estos días están haciendo ejercicios también Argentina que lastimosamente está tenemos una una mala experiencia en el último tiempo porque en el golpe del 2019 este en la Argentina en ese momento con Macri apoyaron al golpe del 2019 este y bueno tenemos Paraguay nuestro otro límite y bueno Brasil que es el único respiro que ahorita podríamos tener entonces como verán estamos en una situación muy compleja muy difícil siendo agredidos permanentemente y hoy políticamente estamos en una situación difícil entonces parece que están construyendo un nuevo hogar a Bolivia sobre las posibilidades de liberación económica y social y política que busque el pueblo boliviano que es una forma de copamiento en el subcontinente en contraste ¿no es cierto? ¿con qué nos encontramos? movimientos de trabajadores debilitados sindicalmente a nivel digo latinoamericano o suramericano todos los movimientos de trabajadores están debilitados tanto por la fragilidad laboral ¿no es verdad? y al mismo tiempo por la actitud de 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 contratos y de disminución de 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 presencia o al mismo tiempo el trabajo en negro que se hace con mucha gente lo cual ha debilitado pues a los sindicatos y que este cada vez más se va debilitando por la actitud de algunos gobiernos de privatizar las empresas públicas este al mismo al mismo tiempo los movimientos sociales se mantienen pues confundidos ¿no? este con la esperanza puesta en partidos o gobiernos que si bien eran progresistas este al fin han continuado siendo liberales sin capacidad o deseo de enfrentar el orden mundial establecido y por tanto este sí han generado avances muy importantes sin embargo no lo suficiente como para poder haber logrado una modificación de la estructura socioeconómica excepto tal vez no ni siquiera eso ¿no? continúa siendo este no ha roto con el modelo neoliberal modelo liberal ¿no es cierto? este y un otro punto importante son los pueblos originarios con excepción de Bolivia y de alguna manera Ecuador y digo de alguna manera porque si bien el movimiento indígena originario fue importante en el Ecuador inclusive en el gobierno de Correa no fue suficiente atendido ¿no? hoy los pueblos originarios con excepción de Bolivia se encuentran de alguna manera sin protección ni respuesta gubernamental a la razón de ser y derecho de los pueblos originarios ¿no? en realidad su territorio sigue siendo agredida en el caso de Chile el pueblo mapuche está siendo arrinconada a territorios no productivos o donde le están quitando el agua porque el agua se ha privatizado y por tanto es factible modificar el curso del río o de la utilización de ellos y lo mismo ¿no es cierto? yo creo que en la Argentina a pesar del esfuerzo de pronto los pueblos indígenas se quedan igual o peor porque sus tierras igual que en el Paraguay están siendo cada vez más arrebatadas o en el Brasil o en varias partes entonces para los pueblos originarios en general y reitero con excepción de Bolivia con algunas particularidades ciertamente para ellos poco fue el producto de los gobiernos progresistas y hoy se encuentra en franca vulnerabilidad ¿no? este tanto por la agresión de la de la tierra del territorio de la naturaleza etcétera parece que no existe ¿no? y siempre voy a relevar el tema de Cuba y de y el potencial que tenía Chávez y que lastimosamente lo mataron lo asesinaron de manera este inductiva ¿no? pues yo creo que me queda muy poquito tiempo solamente quisiera entrar en algunos un par de elementos más este indicar ¿no? que hoy la democracia en nuestros países este esta democracia formal no significa libertad ¿no? al contrario puede significar prisión agresión destrucción etcétera es decir la lógica formal de la democracia que está inutilizada y una clarísima muestra es la de la argentina este no significa que haya libertad al contrario ¿no es cierto? significa más bien este una un gobierno un momento un periodo de grandes depresión de agresión de destrucción de miseria inclusive ¿no? este y esa es la tendencia que pareciera que va corriendo por el mundo está clarísimo que además hay una lógica de los Estados Unidos de incorporar de cualquier manera el tema del narcotráfico como un elemento justificativo de control de los territorios sabiendo que el narcotráfico y la producción de droga ha sido al mismo tiempo protegida por los propios Estados Unidos porque lo necesitan ¿no es verdad? es una forma de chantaje pero hoy es una forma una utilización de un medio para justificar la agresión y al mismo tiempo este afear a los países que están y creo que la experiencia hoy de Honduras es sumamente importante porque a nombre del narcotráfico Estados Unidos se da la libertad de extraditar o no a gente e e e indicar ¿no? que para la población la democracia debe asentarse y esto es muy importante para todos sobre la capacidad de organizarse es decir para la población solamente se va a lograr una democracia real en la medida de que tenga capacidad de organizarse y de tomar decisiones es decir el hecho de organizarse para lograr generar un poder lo que significa el poder popular vale decir que en la medida en que la población logre organizarse y generar poder popular desde la base en la cual pueden estar pues incorporados sindicatos etcétera pero entendiendo que hoy la mayoría de la población no tiene dependencia laboral estable la mayoría de la población está viviendo en base a una fuerza a una producción muy frágil de verdad y que está sobreviviendo gracias a la capacidad que cada uno tiene de ser solidario inclusive con el otro entonces esta actitud de la población que probablemente ha logrado organizarse bajo efectos de políticas gubernamentales que han tenido los gobiernos progresistas sin embargo estas tiene está mostrando que tiene un límite porque el progresismo no ha llevado a una organización de la población excepto la de Venezuela que ha logrado una buena organización o interesante organización pero no ha sido así en los demás países y claramente se ve en lo que está ocurriendo en Argentina en la verdad cuya capacidad de organización se ha ido debilitando al punto que la posición crítica parece que se suspendió en la votación de al actor presidente entonces acá es importante ver el tema de los medios de comunicación entonces para terminar yo diría que el futuro se lo ve muy difícil pero no imposible las propias necesidades populares no van a permitir no es cierto mayores retrocesos hay límites en ello y los límites están en la medida en que la gente vuelva a adoptar o tomar un criterio crítico respecto a lo que está ocurriendo los medios de comunicación tienen su papel destructivo fundamental pero no es indeterminado yo diría que a todos todos nos tenemos que convocar no es cierto en la idea de que es necesario sumergirse en el pueblo es necesario sumergirse en las organizaciones sociales todas no es cierto y desde esta desde el pueblo construir el poder popular fortalecerlo es el tiempo diferente los partidos políticos de izquierda militante han quedado bastante debilitado pero no ha quedado debilitado el deseo del pueblo a vivir a tener un mundo mejor del que hoy por lo menos la expectativa nos está mostrando y creo yo que el papel de todos de los grupos incluso solidarios de derechos humanos tiene que dar el salto no solamente en la defensa del derecho de las personas sino en la lucha por los derechos sociales populares y solamente es posible construyendo poder popular yo terminaría aquí muchísimas gracias y siento haberles tomado no sé cuánto tiempo de más un abrazo muy importante y en cualquier momento estaré con ustedes para si es que hubiera posibilidad de debatir que me va a generar va a ser muy importante para mí muchas gracias gracias